Pues muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta visita que vamos a hacer tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Valencia con el objetivo de explicar un poco la nueva ley de transparencia, de ayudar en su desarrollo, en el desarrollo también de las páginas web y en explicar la importancia que tiene la transparencia para nuestra comunidad y para el buen funcionamiento de un gobierno democrático, limpio porque es una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción, contra las malas prácticas. Pues no lo hay como la transparencia, nosotros lo decimos muchas veces, el mejor desinfectante siempre es la luz del sol. Es que los ciudadanos sepan cómo funciona su administración, que puedan acceder a toda la información y que puedan juzgar y que los medios también puedan juzgar con objetividad el funcionamiento de la administración. La transparencia consiste básicamente en esto, en hacer visibles el funcionamiento, las tripas de nuestra Administración, en poder acceder a la información libremente y decirles que las peticiones de acceso a la información en esta comunidad desde nuestra llegada a la consejería se han multiplicado por cuatro, si yo no tengo mal los datos. Lo que quiere decir es que algo ha cambiado, que algo ha cambiado en el funcionamiento y que algo ha cambiado para mejor. Nosotros pretendemos que este cambio llegue a todos los municipios, a todas las diputaciones, a toda la Administración pública de nuestra comunidad y por eso estamos elaborando esta nueva ley de transparencia que esperamos muy pronto vea la luz. Es una ley que va a obligar a todos, que va a obligar a los municipios, que va a obligar a las diputaciones, que va a obligar a todas las Administraciones públicas de nuestra comunidad. No es una ley que se hace con ánimo inquisitorial, es una ley que se hace con el ánimo de mejorar las cosas. Cuando una Administración es transparente se ve obligada a hacer las cosas bien, porque se ve obligada a responder a muchas preguntas. Y eso es lo que hace que los resultados de la Administración mejoren. La evaluación pública, la evaluación pública de nuestras políticas, en la que también estamos, y la evaluación por parte del público de nuestras políticas y de nuestras decisiones. La evaluación pública de nuestras políticas y de nuestras políticas y de nuestras políticas y de nuestras políticas.